Este miércoles el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manilva será el punto de información para los agricultores y ganaderos de la zona. Desde las cinco y media de la tarde tendrá lugar una reunión de la UPA donde los interesados podrán realizar sus consultas. Desde la Concejalía de Agricultura se informa que el próximo miércoles 31 de enero tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A las cinco y media de la tarde una reunión con el sector agrícola de Manilva en el marco del convenio de colaboración con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, para tratar el procedimiento que han de seguir para cumplimentar el cuaderno de explotación. Para ello los agricultores podrán llevar facturas reales siendo asesorados por el técnico de la UPA, Miguel Ángel Toledo, de cómo deben ser registradas. Por último, dicho encuentro servirá también para conocer las novedades de la campaña 2018, incidiendo especialmente en las ayudas y su tramitación. El pasado año suscribimos un convenio de colaboración con la UPA, con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía, con la intención de ofrecer un asesoramiento y un apoyo legal y jurídico también a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la agricultura y la ganadería. Y en ese sentido veíamos muy interesante al inicio de este nuevo ejercicio 2018 el plantear una reunión explicativa con ello, con dos temas fundamentales. Por una parte el cuaderno de explotación, que es un requisito sine qua non a la hora de poder acceder a cualquier tipo de subvención, a cualquier tipo de ayuda por parte de algún ente supramunicipal. Y después, pues, qué mejor noticia que dar a conocer todas las subvenciones que desde otros organismos, fundamentalmente Junta Andalucía y Unión Europea, se vienen a prestar a estos dos colectivos, por una parte los agricultores y por otra parte los ganaderos. Como todo el mundo sabe, este equipo de gobierno, este ayuntamiento, este que les habla, está apostando de forma firme y decidida por lo que es la recuperación del viñedo, no solo mantener lo que tenemos, sino también la agricultura y todo lo relacionado con el entorno de la VIP, como una fuente de ingresos importante en el futuro. El máximo responsable del área de agricultura del Ayuntamiento de Manilva, Diego Urieta, destacaba la importancia de este tipo de reuniones. Lo que nos motivó un poco a firmar este convenio de colaboración es precisamente eso, no estamos hablando de que, por desgracia, en Manilva, aunque desde el año 2007 se viene haciendo un importante esfuerzo por intentar regenerar y que la gente joven se enche al campo, la verdad es que el colectivo de agricultores, de ganaderos, aún sigue siendo, pues, personas de una avanzada edad, con un nivel de estudio bastante limitado, y por eso estas charlas no solo son asesoramientos, sino que incluso lo que es la complementación del cuaderno de explotación, y también lo que es el asesoramiento jurídico y cualquier tipo de ayuda de cualquier tipo. De hecho, hay un técnico de la UPA, Miguel Ángel, que es un auténtico fenómeno, es una gran persona y un gran profesional, y siempre se presta a cualquier tipo de servicio de cualquier índole. Por eso creo que es interesante. Urieta anima a todos los agricultores del término a que acudan a esta importante cita para conocer de primera mano toda la información relacionada con la agricultura y ganadería, además de que será de mucha ayuda a la hora de tramitar todas las solicitudes.